PEGI 18 Weaver, sigo en activo. He quedado con un contacto. No estoy orgulloso de todo lo hecho, pero sí de lo que estoy haciendo. Hay que parar a Omey. Sea cual sea el coste personal que suponga para nosotros. No, amigo. Los que van a pagarlos son ellos. Han abierto sus nuevos mundos. Ravenov, mi equipo ha llegado al pueblo. Requiem, bienvenidos a Vietnam. Me daría prisa si fuera vosotros. Por Maxis. ¿Cómo me estés mintiendo? Como la hayas traicionado, como le haya pasado algo, te mataré.